¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo os acabo de grabar este look que llevo, es mi primer look navideño y os dejo el link por aquí, ¿vale? por si os apetece verlo Pero lo que os traigo hoy es un haul de ropita y complementos para este invierno que, bueno que oficialmente aún no ha empezado, pero que, bueno, ya ha llegado, se podría decir y que está a la vuelta de la esquina Y bueno, pues me he comprado muchas cositas, algunas más de abrigo y tal que las que pudisteis ver en el vídeo anterior y también muchas cositas de complementos y demás Así que nada, si os apetece cotillarlas, ya sabéis, quedaros, que empezamos Y bueno, me he comprado simplemente dos chaquetitas de punto La primera, esta que estáis viendo en un color rosa pastel flúor La verdad es que creo que en la cámara se ve bastante más flúor de lo que es en realidad Pero bueno, es una chaquetita muy mona, es larguita, lleva bolsillitos Y bueno, es una monería Es así un poco de angora, lo que hace que suelte un poco de pelito Que da un poco por el saco Pero es tan suave, tan amorosa Que, bueno, me encanta, de verdad, me encanta Y su precio son 20 euros La otra chaquetita de punto que me cogí en Primark es esta Que como podéis ver es un azul marino bastante oscuro Con trazas doradas Y aquí a la zona de los hombros lleva tachuelas también doraditas Y bueno, es muy mona Esta no tiene botones ni nada No se cierra, es así para llevarla sueltecita Y bueno, me pareció muy bonita Y su precio son 18 euros Paso a Pull&Bear Y bueno, este jersey creo que ya me lo habréis visto en algún vídeo Y bueno, pues me compré dos jerseys Porque me encantan los jerseys de Pull&Bear de este año Y bueno, este es precioso Es azul marino Con unos pequeños puntitos No sé, así En forma de V En blanco Y luego lleva toda la parte del cuello superior Bordada con flores Y me parece precioso Es precioso, además que queda súper bonito Es un jersey súper bonito Y su precio son 29,95 Y en Pull&Bear también me compré este jersey Porque bueno, se me antojó de un vídeo de Isawari Que se lo vi y me encantó Y bueno, es un jersey verde Así muy chulo Es bastante gordito Tiene así como un dibujo de... De la lana Y luego la parte del cuello lleva tachuelitas doradas Es súper bonito este jersey Y lo mismo que el otro Es que queda súper bonito puesto Me encanta Y su precio el mismo 29,95 Y bueno, ya todo el resto de cosas que os voy a enseñar Son de H&M Porque bueno, ya sabéis que H&M es mi tienda favorita Y es de donde más cosas siempre compro Y bueno, lo primero que os enseño es este vestido Es un vestido de punto De tipo camiseta Es bastante ceñido Y va más o menos hasta la rodilla Y como veis es negro Y lleva la parte central Estampada con... Como si fuera encaje Pero es estampado, ¿vale? No es encaje de verdad Es pintado Y bueno, me gusta muchísimo Y su precio son 19,95 Está genial Es de manguita corta Pero bueno, con una cardigan Con un cardigan Con una blazer Con lo que sea Queda genial Y hablando de cardigans También en H&M Me compré este cardigan O chaqueta de punto larga Que bueno Es súper bonita Es súper ancha Súper larga Me parece preciosa Para llevar con eso Con un vestido ceñido Con unos vaqueros Y una camiseta Y bueno, se me antojó Y aunque tengo muchas Muchas chaquetitas De estas de punto Me la tuve que coger Es un precio Son 29,95 Y nada Me encanta Me encanta de verdad Os enseño también esta falda Es una falda a tubo Hasta la rodilla Más o menos Es toda de encaje Como podéis ver Pero claro Lleva su forro Para que no se vea nada Es elástica Y bueno La verdad es que me encantó Me parecen muy bonitas A mi la verdad es que Me favorece bastante Este tipo de falda Así un poco tubo Y me gustó muchísimo Y su precio son 19,95 Y os enseño ahora Dos jerseys También de H&M Porque bueno Un capricho que tenía yo Para este invierno Era comprarme jerseys De estos grandísimos Que me sirvan para Los jeggings Los tregings Y demás Los leggings Y todas esas cosas Y bueno En H&M encontré un par Y bueno Este primero es azul marino Este está ya rehusado De tantísimo que me lo pongo Es un jersey súper ancho Con el cuello muy grande Para podértelo Poner así caído Y con las mangas Igual súper anchas Así rollo murciélago No sé Está súper bien Este jersey Y su precio Si no me equivoco Era 29,95 Son caros En H&M los jerseys Y eso baratos No son El otro jersey De este estilo Que me compré Es este A ver Esto Ahí Que es gris También así Muy anchote Muy largo Este es más mono Porque lleva así Las trenzas En la lana Y es un poco así Más amoroso El otro es más finito Y bueno Lo mismo Tiene unas mangas Súper largas Y súper anchitas El cuerpo Es muy anchito Muy caído No sé Me encanta Este vale 34,95 Es un pelín más caro Y bueno Antes comentaba Que los jerseys en H&M No son caros No son baratos Pero en ningún sitio Lo son Porque en Pull&Bear Tienen el mismo precio Y prácticamente En casi todas partes Los jerseys de lana Así buenos Pues baratos Baratos no son Pero bueno Son productos Que valen la pena Y yo al menos Les doy muchísimo uso Y por último ya De H&M También os enseño Este vestido Es un vestido Súper básico Negro También así por la rodilla Por detrás Lleva una cremellera En doradito Y bueno Es de manguita No llega a ser larga Es más bien tres cuartos Y lo que os digo Es que me parece Súper básico Para cualquier cosa Este vestido Con un bonito collar Con unos tacones Vas arreglado A cualquier sitio Y vas súper bien Para el día a día Si te apetece Con unas bailarinas Y una coleta Vas bien también No sé Es el típico vestido Súper básico Que a mí me arregla La vida Y su precio Son 24,95 Y paso a los complementos Y bueno Os enseño en primer lugar Las cositas de calzado Que nada Son tres pares De bailarinas Y bueno En primer lugar Os enseño estas Que son de Primark Que bueno Como veis Son en un color azul Eléctrico Muy bonito La verdad es que Es súper bonito El color Y lo más Chulo Que tienen Es que la parte de atrás Va toda a tachuelitas Y nada Es muy mona Son súper suaves Son como de Bueno Iba a decir antelina Esto es más falso Que falso Pero bueno Que son súper cómodas Súper suaves Y nada Que son muy bonitas Y cuestan 8 euros De Primark también Y del mismo estilo Me cogí estas otras Que las tengo por aquí A ver Así mejor Mira esta está suelta Ah no Están cogidas Y bueno Son del mismo tipo de tela Solo que estas son bicolores Habían de varios tonos Creo que habían moradas Juxias No sé si rosa Así con la puntera dorada No sé Habían muchas Yo cogí esta En un tono así Verde turquesa Con la punta negra Y bueno Me parecen súper bonitas Y son exactamente iguales A las azules El mismo tejido La misma Blandito Iba a decir la piel Es que de piel no son Esto es de mentira Pero bueno Y el mismo precio 8 euros también Están genial Yo os enseño ahora Estas de blanco Que bueno Estaba antojadísima De estas bailarinas De blanco Pero su precio Eran 30 euros Y bueno Pues me parecían Un poco caras Pero tuve la suerte De que un fin de semana Hará 2-3 semanas No me acuerdo Pusieron Bueno Por la web Me mandaron un cupón Del 40% de descuento En lo que quisiera Y bueno Aproveché Y me volví loca Me las compré Se me quedaron En 17 euros Si no me equivoco Ahora mismo Y bueno Son preciosas No me digáis que no Hay con de leopardo Con las tachuelitas Son súper súper bonitas Súper bonitas Paso los bolsos Y bueno Aprovechando ese mismo 40% de blanco Me compré El bolsito A conjunto con las bailarinas Porque bueno Me parecía precioso También Y aprovechando Porque había que aprovechar Ese descuentazo Pues me lo pillé Y bueno Es este bolsito Lleva su asita Pero bueno Se puede quitar el ase Y llevarlo de mano Como se quiera Y bueno Pues lo mismo Lleva el leopardo Y las tachuelitas Y nada Lo abrimos Y lleva su bolsillito Lo típico Pero nada Que se nota Que esto no es piel Ni nada por el estilo Pero que se nota Que no es malo Malo Que son cositas Más de una calidad Un poco superior Y este bolso Creo que valía Esperaros Que lo tengo por aquí apuntado Este bolsito Valía 17,99 Y se me quedó En 10 euros 10 con poco Así que genial Paso otro bolsito Y bueno Os enseño este de Primark Es un bolsito Con el asa larga Para llevar cruzado Y lo que lleva Son calaveritas A ver si se pueden apreciar Creo que sí Es un bolsito De un tamaño mediano No es excesivamente pequeño Está bastante bien O sea que caben Perfectamente unas bailarinas Lo digo porque muchas veces Yo no sé si a vosotros Os habrá pasado A vosotras más bien dicho Pero a veces Nos apetece llevarnos Algo de calzado plano Por si la noche Se alarga Y viene bien Que quepan Aunque luego Los tacones Los tengamos que llevar En la mano Pero bueno Viene bien que quepan Y en este bolsito Os aseguro que caben Y me costó este bolso 9 euros 9 euros Muy mono Y en Primark También me compré Este A ver que deje este por aquí Ay Me compré este bolso Porque bueno Se me antojó Muy mucho Un bolso así brillante Con purpurina Con lentejuelas Con lo que fuera Y se me antojó Y fui a Primark En búsqueda de alguno Y me encontré este Que es un bolsito de mano Lleva su Su cintita Por si queremos Llevarlo en el pulsera O así Como sea Y bueno Es muy mono Había también En un tono dorado Este es el tono plateado Con la purpur Así Súper bonito ¿Veis? Pero por detrás es plateado Y valía 5 euritos Y por eso Básicamente me lo cogí Porque era un poco Lo que iba buscando Y porque era súper baratito Pero Luego Un par de días después Pasé por H&M Y vi este Y me enamoré Y bueno No devolví el de Primark Podía haberlo devuelto Pero bueno Por 5 euritos También me lo quedé Y bueno Este es negro Con purpur a saco Es clavado A un pintauñas De China Glaze De los que os enseñé De navidades No me acuerdo Creo que se llamaba así Glitter all the way Y bueno Es clavado Es una pasada Es una pasada También tengo que decir Que suelta un poco De purpurina Pero bueno Esto es porque Está sin estrenar Esto te lo pones un día Y ya suelta Toda la que tiene que soltar Y bueno Es precioso Es tipo sobre Me parece súper bonito Me costó 9,95 Sí Y bueno Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Otras cositas Que me he comprado Así de complemento Han sido dos cuellos De estos de lana A mí la verdad Es que cuando aprieta el fío Me resultan muy cómodos Me gustan muchísimo Las bufandas Pero los cuellos Son un pelín más cómodos Y bueno Pues me cogí este En Primark Que como podéis ver Es una especie de beige Y lleva los hilitos De colorines Es súper bonito Súper bonito De verdad Es que es precioso Precioso Y este costaba 7 euros 7 euros Y se me antojó Por culpa de Isaguar Y también Para que voy a decir mentiras Un cuello Color mostaza Ella sacaba uno de Primark A mí se me antojó Pasé por Primark Y no lo vi Y bueno Lo tenía ahí Y un día paseando Por la ciudad En H&M Vi este Que bueno Es súper bonito Es que además Es más bonito Porque va todo así calado Es precioso La verdad Es precioso Además Es muy grande O sea que es que queda súper Bonito puesto A ver que más o menos Haga un amago Este ya lo he usado Y bueno Es que es súper bonito De verdad Súper bonito Y este Si no me equivoco Creo que me costó 12,99 Creo que tienen más baratos Pero ni eran tan bonitos Como este Ni era este color Exactamente Entonces pues me cogí este Que fue el que más me gustó Y paso a la bisutería Y bueno En primer lugar Os quería enseñar Este collar tan bonito Que me enviaron Desde la página web Mi collar con nombre Que bueno Posiblemente ya lo habríais visto A otras chicas Pero bueno Yo quería enseñaros el mío Porque bueno Yo me cogí Bueno ya lo podéis ver No es precioso Es de plata Yo me cogí el de Plata cepillada Que quiere decir eso Pues que si os fijáis Las letras no brillan Como la plata normal Veis Por aquí son de plata normal Y por aquí cepillada Y bueno Pues me hizo gracia Por variar un poco Y me cogí este La letra de mi collar Es la letra carry Hay varios tipos de letras La verdad es que Lo bueno que tiene la web Es que tiene Un simulador De letras Entonces puedes ver Cómo queda el nombre O lo que quieras poner Con esa letra elegida Y puedes ver Si queda más bonito O menos bonito Porque la verdad es que En función de la letra Hay letras más o menos bonitas Y bueno Pues yo cogí la carry Porque a mí personalmente Me parece que queda preciosa Con mi nombre Para que vamos a decir mentiras Pero bueno Otra cosa buena que tienes Que puedes poner tu nombre El de la persona Que se lo vayas a regalar O poner lo que te dé la gana Que eso es lo que realmente A mí más original me parece Porque si yo que sé Si a un amigo O si a alguien Le llamáis de alguna manera Así cariñosa O en plan de broma Y tal Pues hacerle a lo mejor Un colgante Con el nombre ahí Con el mote Pues está gracioso No sé A mí me resultó curioso Y bueno Nada Enseñaros también En la cajita En la que viene Es esta cajita La verdad es que Lo presentan muy bien Te pone ahí Mi collar con nombre Es una cajita Pues normal ¿No? De joyería Pero bueno Que está muy apañada En otras tiendas No te Vaya No te suelen Poner este tipo de cosas Y que más deciros Este colgante mío Si no me equivoco Creo que valía 35,99 O algo así Pero bueno Hay millones de modelos De colgante Os voy a dejar por supuesto Abajo la página web Así como la de todas las webs Que nombre Como hago siempre Y bueno Me parece precioso Yo les doy las gracias Se pusieron en contacto conmigo Que si quería recibirlo y tal Y oye Pues tonta no soy Les dije que sí Por supuesto Y bueno Simplemente deciros Que la página web Está toda en castellano A mí siempre se me han puesto En contacto en castellano Pero mirando la web Vi que era una web alemana Y cuando te envían el paquete Te lo envían desde Tel Aviv Desde Israel Y bueno Me quedé un poco flipa De que venga de tan lejos Pero bueno Muy bien Deciros que gastos de envío No hay Son gratuitos Y que más o menos Tardan Una semanita Dos semanitas En llegar Yo tengo que deciros Que este a mí me tardó Unos diez días Pero que luego Como me gustó tanto Esto ya lo comenté Por Facebook Yo me pedí este Este lo he pagado yo Que es con las letras En flúor Que es así un poco Raro Pero oye A mí me hizo gracia Y además Como estaba de oferta Pues me lo pillé Y este me llegó En nada O sea En nada Lo pedí A los dos o tres días Me dijeron que ya estaba enviado Y a los dos o tres días Me llegó O sea Brutal lo rápido Que me llegó este colgante Y bueno Y bueno Deciros que este No es de plata ¿Vale? Lo de neón Es como de metraquilato Y la cadenita De bisutería No es plata Y que me costó Creo que Dieciocho euros Si no me equivoco Ahora mismo Es que no tengo Los precios De esto apuntados Y No me acuerdo bien Pero por ahí De todas maneras Como abajo Os lo voy a dejar Le echáis un vistacillo Si os apetece Y veis los precios Y todas esas cosas ¿Vale? Y bueno Continúo por collares Porque bueno En blanco también Como no Para aprovechar Esa promo del 40% Me cogí también Este collar Que es súper bonito Es súper bonito Así rollo étnico Con los pinchitos Me gustó muchísimo Y me lo pillé Y su precio era A ver Que lo tengo apuntado Ay ¿Dónde está? Su precio era 14,99 Y se me quedó En 8,99 Está genial Jolín Ya quisiera yo Que todas las semanas Hubiera esa promoción En todas las tiendas Y paso a enseñar Os enseño primero este Este collarcito De Leftys Que se lo vi a Mónica Alteaneta Un besito guapa Y bueno Pues me pareció súper mono Y le dije Te voy a copiar Y efectivamente Me he copiado Es este collarcito Con pajaritos Súper chiquititos Es muy fino Y también tiene monísimo El cierre Es un cierre De estos que se pasa Y bueno Me pareció súper mono Vale 3 euros 2,99 Y me parece Que está súper Bonito Por el precio Que tiene No sé Muy detallado Muy fino Me gustó muchísimo Y os enseño ahora Pues los collares Que me he cogido En Leteo Accesorios Ya sabéis Que a mí me encanta Esa web Ya sabéis también Que sé Que algunas de las cosas De Leteo Se pueden encontrar En Ebay Y demás Pero es que a mí Me da igual O sea Yo me las compro a Leteo Y soy feliz Creo que no hago mal A nadie Es que Perdonad que diga esto Pero alguna gente Me deja comentarios En plan de Cómpralo en Ebay Bueno yo lo compraré Donde quiera Vale Así que bueno Yo lo compro en Leteo Y soy feliz Y ¿Qué os iba a decir? Bueno pues que me cogí Este colgante Que como visteis En el haul anterior De complementos Lo tenía en color Aguamarina Pero mi capricho Era tenerlo en rosa También Y Como se dice Repusieron Y aproveché Y me lo cogí Y me encanta Me encanta Este vale 4,50 Me cogí también De las cositas nuevas Que han traído Este collar Que es una preciosidad A ver Que ya se me ha enredado Suelta Este collar Que me parece Súper bonito Ahí creo que lo podéis ver Es súper bonito Súper bonito De verdad No sé Me encantó Y además Es que queda Súper bonito Así en el cuello Puesto Para llevar Un vestido O una camiseta Así con el escote Justo alrededor No sé Me parece Súper bonito Este collar Que me costó Ay No me acuerdo 6 euros Sobre 6 euros Creo Es que tengo apuntados Algunos precios Pero no todos Y bueno Que me parece precioso Y en Leteo también Me cogí este collar Que bueno Ahora os lo cuento Este collar de eslabones Porque bueno Yo vi en blanco Uno así de eslabones Pero no sé si valía 12, 15 euros Y dije Calla Laura No te compres eso Que vale muy caro Y no me lo compré Y casualidad Que luego A los días En Leteo accesorio Sacaron este Que vale 4,80 euros Y oye Pues que por eso mismo Me lo compré Porque era muy baratito Pero Era súper pequeño Tengo que decir Que bueno Al menos Como me gusta a mi Llevar los collares Y demás Es que se me quedaba Así Y nada Le he hecho un añadido Así un poco cutre Pero le he hecho un añadido Con un trocito de cadena Para que sea más largo Y poderlo Poner a la altura Que yo quiera Es decir Pues si lo quiero más cortito Pues lo anudo por aquí Que lo quiero más larguito Pues lo anudo por acá Y bueno Pues deciros eso Que es muy muy cortito Pero que es muy mono Y muy resultón Y también de Leteo Me cogí Un collar Que bueno Me cogí dos Porque me he cogido Uno de cada color Que es este Que me parece súper bonito Es súper mono Así como con unos eslabones Pero no se mueven Están fijos Es toda una pieza Y bueno Me lo cogí en negro Porque sé que lo voy a combinar muchísimo Y no me pude resistir A cogérmelo en rosa Porque pensé Ya verás tú Como luego se te antoja Y está agotado Así que me lo cogí en rosita también Y estos valen 5,80 Son un pelín más caros Que el anterior Pero bueno Está muy bien de precio también Y por último ya Enseñaros esta pulserita Que me compré en Primark Que bueno Es muy del rollito Del collar de pinchitos De Primark Que os enseñé ya hace tiempo Pero nada Que es preciosa Bueno Es totalmente ajustable Yo ahora que la tengo así Abierta a lo grande Pero bueno Queda muy mono No sé A ver Si me la pongo en su sitio mejor Queda muy mona Y no sé Se me hizo gracia Y valía 3 euros Así que por eso me la compré Y bueno Pues ya está Hasta aquí Mi haul de ropita Y complementos Para este invierno De momento estoy castigada Ya no puedo comprar más ropa Ni complementos Hasta rebajas Por lo menos O a no ser que vea Algo maravilloso por ahí Pero bueno Estoy un poco castigada Porque es que he comprado Mogollón este otoño Invierno Tanto en otoño Como en invierno Y voy bastante bien Servida de ropa Y cositas de este tipo Y bueno Pues nada Que deciros Que muchísimas gracias Por verme Como siempre Porque bueno Para mí Hay que ser agradecido En esta vida Así que muchísimas gracias A todos por estar por aquí Por verme Por apoyarme Ya sabéis que en la cajita De información Os voy a dejar los links De las páginas webs Y mis links también De Facebook Twitter Y esas cosas Por si me Que doy Por si me queréis seguir Y que nada Que espero que me contéis Abajo que os ha parecido Y que si os gusta algo Lo podéis encontrar todavía Un beso muy fuerte a todos Y de verdad Muchísimas gracias a todos Por estar por aquí Chao